El cariño que me arrependa, tú tienes en la mirada La lluvia que más espera, por eso cuando tú cantas Tu amor es de la primavera, y es claro que soy el polvo Mientras tú mi lluvia seas, y que cuanto más se ama Así más que me golpea, si el cielo se viene abajo Voy a hacerte un mar con letras, y no se me acaba el canto Porque te tengo bien cerca Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser el aire, vital de todas las sierras Para que los sordos oigan, para que los hijos vean Tú tienes que ser el viento, yo tengo que ser tus velas Para que los horizontes, se olviden de las fronteras Y es claro que soy el polvo, mientras tú mi lluvia seas Y que cuanto más se ama, así más que me golpea Si el cielo se viene abajo, voy a hacerte un mar con letras Y no se me acaba el canto, porque te tengo bien cerca Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes miradas dulces Tú tienes miradas buenas Pero no me mire mucho Cariño, que me da pena Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser, tú tienes que ser